Comienza el juicio contra el juez del Pidio José Silva, acusado de un presunto delito de prevaricación por supuestas irregularidades en la investigación del caso Blesa. El juez se ha mostrado tranquilo a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante un juicio que califica de patránia. Bien, tranquilo, porque sé que esto es una patránia. A su llegada, su abogado ha anunciado que solicitará la suspensión del juicio. La suspensión en base a que el auto que cita para este juicio y admite las pruebas es un auto dictado por magistrados que han sido recusados y que se ha aceptado la causa de recusación y por lo tanto entendemos que ese auto es nulo y que debe de suspenderse el juicio y rehacerse. El magistrado, cabeza de lista del Movimiento Red para las Elecciones Europeas, ha sido recibido entre aplausos por una decena de personas que portaban una pancarta del partido que preside y que coreaban consignas como un juez honrado no puede ser juzgado o Blesa Ladrón vete a prisión. Además, el juez ha acusado al Tribunal de conculcar su derecho fundamental de participar en las elecciones y ha denunciado la inusitada celeridad que ha seguido su caso hasta sentarle en el banquillo. Esto lo sabe ya toda España. Este tribunal lleva cuatro años para instruir el caso Gürtel y en menos de cinco meses yo estoy aquí como acusado. Silva acude a los juzgados acusado por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de inhabilitación para ejercer jurisdicción, mientras que Blesa pide para él 40 años de inhabilitación y el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, que sea condenado a una pena de 24 años.